Full Harmony Que seamos tres, que seamos dos Ella está jugando a un monte que superó Me la llevé pa'l bajo el mundo, pa'l calentón Bueno, pa' hacer dinero, pa' eso tiene un don Porque es una grupi, le gustan los cantantes La película es maleante Una piqui, se pone interesante Ahora responde a cuborgante Amor de condones, tenemos relaciones, pero no me menciones Anda con los tigres, los gigantes que hacen misiones Moli pa'l de blones, ella perrea sola, se le dice la pone Le mete una piqui al vaso pa' que ella la destone Una malocorita que en la cara se lo pone Dice que se lo meta escuchando mis canciones Que se siente más rico si no somos condones Que tengo flow más cabrón que estos cabrones Conmigo una magnética con el novio seguilla Yo no soy un santo y la tengo de rodillas Se escapa de la única, la llevo pa' una villa Se la echo adentro al otro día una pastilla Una grupi, le gustan los cantantes La película es maleante Una piqui, se pone interesante Ahora responde a cuborgante Amor de condones, tenemos relaciones, pero no me menciones Anda con los tigres, los gigantes que hacen misiones Moli pa'l de blones, ella perrea sola, se le dice la pone Le mete una piqui al vaso pa' que ella la destone